Saludos amigos de la red, yo soy Manisolano y te invitamos que el viernes 3 de agosto esté con nosotros aquí frente a la Embajada de Francia, en donde tendremos un piquete en contra del embajador de Francia en el país por su posición de hacerle un asentamiento a ciudadanos haitianos aquí en la República Dominicana. Esto no es Haití, esto es República Dominicana. Así que te esperamos el viernes 3 de agosto a las 2 de la tarde aquí en la calle Las Damas, número 42, frente a la Embajada de Francia. Recuerda, esto es República Dominicana, esto no es Haití. No estamos en 1705 cuando el gobierno francés nos daba orden a la República Dominicana. Nosotros somos un país libre y soberano. Te esperamos el viernes 3 de agosto a las 2 de la tarde. Patria o muerte, que viva la República Dominicana.